SUSCRÍBETE Soldado enemigo asárcando... Objetivos listos... a trabajar! Que puto... no quiero bajar las cosas... El gas está avanzando El gas está por ahí uno de sniper acá al frente Cambio de posición Ahí le tiró ataque a ello Ahí viene el gas Levantalo boludo Pero me gasté el ataque aéreo Guarda acá abajo Están al frente Con escudo, con escudo acá Ah, le está dando otro equipo Le está dando otro equipo Dejen, dejen, dejen Hay otro equipo acá Movimiento Lanzando una turbidora El gas está avanzando No se mande, no se mande acá nomás Ahí ve uno Movimiento Tengo movimientos Acá viene otro, eh Acá Levantalo, levantalo Levantalo Venga, avance, no se queden Granada lanzada No quedan objetivos Oh yeah Te quedan ahí Tak a ver, tu quieres buscarla Ya Ya W Gracias.